Fútbol en Siloé, fútbol en la recocha del Barbie Ortiz, aroma de gol, a ver, no, cortapájaro, a no, cortamaría, doctor, doctor con la ola, los reyes, al fondo, uff, que bolota, número 10, se le va la bola muy larga, seguimos en fútbol en Siloé, estamos en la recocha del Barbie Ortiz, este miércoles 25 de septiembre del 24, con don Pedro, amor, se está ordenando por acá, siempre buscamos a don Hernando, que es el referente más antiguo, pero hoy está a don Pedro como referente, a diferencia de los ocho días, porque ya hay menos jóvenes, ya ven ahí, cuantos jovencitos, un jovencito, dos jovencitos, dos ocho días, casi no vienen a muchos jugadores, tienen que jugar a los juegos, sí, lo voy a decirte de ellos, sí, lo voy a decirte de ellos, en la recocha del Barbie Ortiz. Estamos en la recocha del Barbie Ortiz, este miércoles 25 de septiembre del 24, la mejor recocha veterana de la recocha del Barbie Ortiz. Continuamos en fútbol, en Siloé, fútbol en la recocha del Barbie Ortiz, mire con estos animalitos, dos cirilís, persiguiendo al águila, mire como la sacan corriendo, estos cuatro cirilís, se alejaron corriendo al águila, que es mucho más grande. Así, se juega fútbol en Siloé, estamos en la recocha del Barbie Ortiz, y Pepillo con la ola la pierde. Falta de Pepillo, contra Ángel. Seguimos en fútbol en Siloé, fútbol de la recocha del Barbie Ortiz. Un rato, un pedro con la ola, se la quitan. Así se juega fútbol en la oreja de Siloé, hoy miércoles 25 de septiembre del 24, aroma de gol, al marco, solo, Shanti, solo. Continuamos en fútbol en Siloé, fútbol en la recocha del Barbie Ortiz. A estas horas, de la tarde, este, miércoles 25 de septiembre del 24. Continuamos en Siloé, fútbol en Siloé, fútbol en la recocha del Barbie Ortiz. Atrás para el arquero, y nosotros continuamos con la mejor recocha de veteranos en Siloé, que es la recocha del Barbie Ortiz, labrada con la ola, pie secre. Secre con los guayos rojos hoy. Así se juega fútbol en la barriga de Siloé. Este miércoles 25 de septiembre del 24, ataca el equipo Zapote. Y Sandro esperando la ola. Recupera el equipo norte-verde. Vuelve atrás el equipo Zapote con la ola. El fútbol en Siloé, fútbol en la recocha del Barbie Ortiz. Al momento solo, Shanti, se le va muy larga la ola. El Siloé, fútbol en Siloé, estamos en la recocha del Barbie Ortiz. Don Pedro, bien, bien. Aquí vean. ¿Cómo van? Seguimos en fútbol en Siloé, fútbol en la recocha del Barbie Ortiz. A estas horas de la tarde, este miércoles 25 de septiembre de 2024, Siloé, 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 visible en el fe. Vamos a ver cómo va el equipo. El enorme verde, a ver, Santa María, Pedro, la hora de A, o Pedro por este lado. El fútbol, al fondo, el arquero con la ola, se le va muy larga, se le recupera. Y en secre. Se creen con la ola, a ver, ¿a quién le va a poner? Moven. Y en el equipo, Lisandro. Al fondo, Lisandro. Recupera, recupera el gato. Los Pedro con la ola. Los Reyes. La brada le quita la pelota. Seguimos en fútbol en Siloé, fútbol en la recocha del Barbie Ortiz. Así se veía fútbol en Siloé, fútbol en la recocha del Barbie Ortiz. Atrás con la ola. Díezecre. Lisandro. Sardino, se le va muy larga la ola. El arquero aleja el peligro. Inicia el contragolpe. Estamos en la recocha del Barbie Ortiz. Luchirrey con la ola. Díezotorreyes, Santa María también. Ángel, ágale con la pelota. Contragolpe, el equipo de Nueve Verde. Díezotorreyes. Luchirrey. Díezotorreyes, atrás, don Pedro. Pedro con la ola, el más veterano de la recocha el día de hoy. Santa María, pido doctor Reyes. Díezotorreyes, con la ola. Cuenta la ola. Sí, lo voy a decir entre ellos. Continuamos en la recocha del Barbie Ortiz. El equipo Zapote, el joven. A ver, el gato. Uh, aquí puede estar el gol. Falta. Falta en el favor del equipo Zapote. A penalti. Penalti fue falta dentro del área. Piso penalti. Penalti en el favor del equipo Zapote. A ver quién va a cobrar. Santi va a cobrar. Puesta en el gol. Puesta en el empate. El equipo Zapote con este fuerte viento. Estamos en la recocha del Barbie Ortiz. Hoy 25 de septiembre de 24. ¿Quién patea? A ver quién patea. Andes viendo quién patea. Santi, al marco. Gol. Uno por uno se pone la cura. Bueno, cambio de cancha. Cambio de cancha en este momento. Estamos aquí en la recocha del Barbie Ortiz. Acá en la montaña mágica de Siloá. A estas horas de la tarde. Cinco de la tarde. Y el sol está en lo más alto. Y nosotros continuamos con la recocha del Barbie Ortiz. Están cambiando de campo. Siloé, Silito, y yo tú. Siloé, Siloé, en el Facebook. En fútbol. En Siloé, fútbol. En la recocha del Barbie Ortiz. A estas horas de la tarde. Este miércoles 25 de septiembre de 2024. Siloé, Silito, y yo tú. Siloé, Siloé, Siloé. Siloé, continuamos con fútbol en Siloé. Ya se cambió. Cambiaron el equipo. Así, así. Así se ovega fútbol en Siloé. Miércoles 25 arranca este segundo tiempo. Los Reyes persiguen hoy. Reyes y Rey. Le quitan la huella limpiamente. Pedro con la huella. El gato con la huella. Se va el gato. Aquí puede estar el otro gol del verde. Al marco. Gol. Gol del gato. Gol del gato. Seguimos de fútbol en Siloé. El gato de fútbol en La Recucha Albarberti. La mejor recucha verde. Mucho mejor. Hoy. El gato de fútbol en Siloé. El gato de fútbol. Hoy. El gato de fútbol en Siloé. Continuamos en fútbol, en Siloé, fútbol en la Descocha del Barrio Ortiz. Santa María con la pelota, Pío Pedro. Continuamos en fútbol, en Siloé, Lisandro con la pelota. Santa María con la pelota, Pío Pedro. Falta, es el árbitro. Así se juega fútbol en la barrio de Siloé, Cali, Colombia. Hoy es viernes, 25 de septiembre, 24, se levanta aquí Lisandro. Continuamos en fútbol, en Siloé, fútbol en la Descocha del Barrio Ortiz. Seguimos en fútbol, en Siloé, fútbol en la Descocha del Barrio Ortiz. Lisandro con la pelota. Cobra. Vamos a ver este Cobra. Secre con la ola al fondo. Lisandro con la ola al fondo, al fondo, al fondo. Coge el arquero, le llevó muy suave la ola. Contraataque al equipo verde. Contraataque al equipo verde. Al fondo, la brada, el arquero. No la puede coger. Se viene el equipo Zapote de contragolpe. La coge Secre. Secre con la ola. La pone al medio. El pelado pone la punta izquierda. Al fondo. Perde la ola. Ángel con la pelota. El gato. Seguimos en fútbol en Siloé, fútbol en la Descocha del Barrio Ortiz. Doctor Reyes con la ola. Fuera lugar, dice el árbitro. Así se juega fútbol en la variedad de Siloé. El equipo Zapote con el jovencito. Segre con la pelota. Lisandro pide por acá por la punta. Seguimos en fútbol en Siloé. Así se juega fútbol en la variedad de Siloé. Hoy, 25 de septiembre de 24. El fondo. En la punta, Lisandro. Lisandro con la ola. Así se juega fútbol en Siloé. Ola, un gol. Un pecho. El gato con la pelota. Avanza pues el equipo verde. Por la punta izquierda. Al fondo... Siloé, si no te lo lleves, no. Siloé, si no te lo lleves, sin el delves. Seguimos en fútbol en Siloé. Fútbol en la Recocha del Barrio Ortiz. A estas horas... Este miércoles 25 de septiembre La mejor recocha veterano de la recocha Alvaro Ortiz Y seguimos pues En fútbol, en siluete, secre con la pelota El joven, pie, Elisandro El contragolpe, al fondo Una jugadota para Elisandro, mano No la ve el No la ve el árbitro Así se juega fútbol en siluete Se abre con la bola Van eso El joven con la pelota Al marco La arquero aleja el peligro Continuamos en fútbol En siluete, fútbol En el torneo Con la recocha, el barbió encima, pie El doctor Reyes con la pelota No, me la quitaron Labrada Vamos en fútbol Se le queda la ola muy larga Bueno, viene Pepillo por la ola Viene Pepillo por el esférico Tiene al medio Entonces, se le queda la ola muy larga Bueno, viene Pepillo por el esférico Así se juega fútbol en siluete Hoy están Las dinámicas de este partido Esta recocha el barbió Ortiz A veces Juega tranquilamente A veces Hay como varios roces Pero no llega a mayores Porque es todo un fútbol De veteranos De convivencia Se cree con la pelota El joven número 55 Mira la pelota muy bien Cabezazo al barco El arquero Todavía está viva la ola Viva la ola Se le fue Tiro de esquina Salvó el arquerito Santi Pepillo la dejó pasar Gato la Contragolpe aquí Vortífero del doctor Reyes Muy larga la ola Se le fue muy larga la ola Se le fue muy larga la ola Al gato La brada con la pelota Paneso Con el número 15 Recibe la ola De secre Al fondo Así se ve El fútbol en Siloé Y Sandro con la pelota Y Sandro sigue con la ola Da la vuelta Pepillo En el marco Despeja a Richirrey El doctor Reyes Con la pelota El doctor Reyes El doctor Reyes Con la ola Es un peligro A ver avanza el doctor Reyes En el marco El doctor Reyes Con la ola Vamos en fútbol Hoy es 25 de septiembre de 24 Estamos en la recucha El Dorfio Se le trae el sardino Así avanza El equipo zapote ¿Vieron o ve? ¿Vieron? 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 Avanza el pelado Por la ola A ver Lissandro Se le va Se le va Dice el Lissandro y el pelado Que no se ha ido a la ola Amarilla Le va a sacar aquí Así se juega fútbol En Siloé Fútbol En la recucha Al barrio Continuamos en fútbol En Siloé Fútbol En la recucha Al barrio Hoy es miércoles 25 de septiembre De 24 Pepillo Con la ola A ver Pepillo Sigue con el balón O sea No lo entendió Le echa el rey al gato A los reyes Se lleva la ola Mujer que pasa Pide el gato Al barco Captura al arquero Y aleja el peligro De una vez inicia el contragolpe Con este joven Fútbol en Siloé Fútbol en la recucha Al barrio Ortiz Secre con la pelota Al fondo El Chirrey Contiene el esférico Fútbol la entrega mal La entregó mal A ver el marco Bueno Están alegando Están alegando mucho Decíamos que están alegando mucho Entonces volteamos la cara Más bien Me gusta mirar la convivencia Más bien Aquí el equipo Zapote Chanti Chanti con la ola Jepillo No La correa A él A él se viene con la pelota Se la toca el doctor Reyes Salió 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 Dice que no salió Ustedes vieron Si salió No salió Obviamente Si salió No importa el equipo verde Me la toca con la pelota Se la quita Y aquí al doctor Reyes De Canapula Doctor Reyes Al marco Seguimos en fútbol En la recucha Al Barbie Ortiz A estas horas de la tarde Este miércoles 25 de septiembre 2024 Recordemos que estamos En la recucha Al Barbie Ortiz Este miércoles 25 de septiembre 2024 Con la mejor recucha Veteranos Que es esta recucha Al Barbie Ortiz Se viene Lissandro Con la ola Ataca el equipo Zapote Marco Que nos saca La ola Le da el peligro Santa María Se cae Santa María Repillo con la pelota Viene el gato A ayudar Así se juega Fútbol en silo Repillo atrás Con la pelota Ángel Ángel Le quita la ola Secre Gato Guarda Javier Doctor Reyes Para el contragolpe Ángel pide Marquero Ángel Gato Va a tirar al arco Que está solo Doctor Reyes Con la pelota La otra punta Secre Le catura el esférico Se viene Con el balón Falta Seguimos El jugo Le silo El chate Con la pelota Avanza Por la punta Esquerra El sardino Se viene Aquí puede estar El marco Se le fue Se le fue Pero La pelota Se impara La ola En el medio Para avanzar Con el contragolpe Paneso La punta derecha Atrás Otra vez Paneso Otra vez Atrás Otra vez Lograda Otra vez Aquí está La repilla Así sube A fútbol Y si no Estamos en la Recocha Al barrio Tirazo Del pelado Contragolpe El marco Tiro Esquina Tiro Esquina Continuamos Continuamos en la Recocha Del barrio Ortiz A estas horas De la tarde Este miércoles 25 de septiembre Es de cuando Este fuerte Viento Que lleva Por Secret Un 7 7 Un Pepe Seguimos En fútbol En siloé Fútbol En la Recocha Del barrio Ortiz A estas horas En la Tarde Este miércoles el 25 de septiembre del 24, glisando, glisando, glisando otras con la ola, marco, glisando y solo, marco, captura el arqueo, y solo se fue, Seguimos en el fútbol en siloeste, estamos en la recocha del barrio Ortiz, rechaza al equipo de Número de Zapote. Hoy es miércoles 25 de septiembre de 2014, se viene pelado con la bola, se viene el sandro, se viene el pelado, se viene el pelado, se viene solo al marco, pega en el palo, se salva. El equipo de Número de Verde, Richi Rey con la pelota, Santa María. Continuamos en fútbol en siloeste, en la recocha del barrio Ortiz, Pepillo con la pelota. Se viene Pepillo con la pelota. Se la quita el gato. En el fondo, labrada, controla, paneso, secre. Se juega fútbol en siloeste, en la recocha del barrio Ortiz. Se le va. 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 Con la pelota. A ver. A ver. A ver. A ver. Se le va. 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 Se le va a. Al fondo, el Dr. Reyes. Al arco. Al arco. Se le va. corta laera al arquero y al peligro con este fuerte viento. Este fuerte viento y una vez Disandro Corral el esferico. a la izquierda. CuandoES��но golpe, el saltino tiene al medio, pero Chatti se queda parado. Así se juega fútbol en Siloé, se juega fútbol en la recuesta del barrio Ortiz. Hoy miércoles 25 de septiembre, Paneso con la ola la para, recupera a Ángel, pide el doctor Reyes, pide el gato, captura el doctor Reyes para iniciar el contragolpe, al fondo o sea, muy larga la ola, el arquero la controla y aleja el peligro, avanza el sardino, rápidamente. Así se juega fútbol en la recuesta del barrio Ortiz, esta hora de la tarde, este miércoles 25 de septiembre de 24, al fondo, la pregunta se viene al saque de banda, favor del equipo El doctor Reyes con la ola, estamos en la recuesta del barrio Ortiz, al fondo, aleja el peligro, la controla la labrada. Seguimos en la recuesta del barrio Ortiz, este miércoles 25 de septiembre de 24. Venga la humanidad de Santa María, Pepillo la captura, Chanti, al fondo Lisandro por la punta izquierda. A ver Lisandro, avanza el equipo Zapote, Lisandro espera, se la tira el joven, pero por favor, ya le da el peligro. Seguimos en fútbol en Siloé, fútbol en la recuesta del barrio Ortiz, a estas horas de la tarde, de este miércoles 25 de septiembre de 24, con la montaña mágica de Siloé, con este fuerte viento, el cable de aéreo se va operando de forma normal, continuamos en la recuesta del barrio Ortiz. Volvemos otra vez al campo de juego, acá en el Pascualito, y así se juega fútbol en Siloé, Cali, Colombia, se lo leen acá, en la mejor recuesta del terreno, que es esta, la recuesta del barrio Ortiz. La carrera, Chirrey, se va a ver con la bola, trataba que el equipo Zapote pierde con un papá de 50 segundos, listo se analizo y luego se los tampoco apuntó para eso, pero ya se los que nosBERO汪 comprobar. y ah 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 Seguimos en fútbol en filo, estamos en la recocha del Barbie Ortiz, este miércoles 25 de septiembre 24, tiró de esquina, va a cobrar el equipo Zapote, va perdiendo 2 por 1 en este momento, él está mal en la recocha del Barbie Ortiz, ya procede a concluir. Frega mal el gato, saca la bola exacta de banda, si lo ves y el trañado, si lo ves y el despego, no sé, la recocha del Barbie Ortiz, la mejor recocha del general. Bueno, bueno, que esté bien. Seguimos en la recocha del Barbie Ortiz, a estas horas de la tarde, este miércoles 25 de septiembre, que ha lesionado el gato. Paran el juego. Se ha cruzado, parece el hombro. El fútbol en siloé, fútbol en la recocha del Barbie Ortiz, saque de banda, va a dar el equipo Zapote, a ver. Apenas todavía. Aquí, mientras reinicia el partido, el gato dice que no, que arranque, a ver, saque de banda, saca el equipo Zapote, saca la pelota, el gato se reintegra otra vez. Así se juega fútbol en siloé, fútbol en la recocha del Barbie Ortiz, pepillo con la bola. Ataca el equipo Zapote, Sandro, la fútbol, a ver. Ataca el equipo Zapote, San Juan, la fútbol, a ver, sin querer. Saque de banda. Así se juega fútbol en la barra de Siloé, Cali, Colombia. Hoy miércoles 25 de septiembre y cuatro. Y la venta. Continuamos en fútbol, en signo de fútbol, en el barrio Ortiz, vamos a sacar el arquero, el fondo, el gato con la pelota, el doctor Reyes la rompera, se va el doctor Reyes, a ver qué pasa acá, el gato, el doctor Reyes la tocó muy suave, se le quedó la pelota la enredada, se va alisando con el pelado, si lo voy a decirte yo, se va alisando con la pelota, va a recuperar el equipo, verde, continuamos en fútbol en signo de, aquí está solo el doctor Reyes con la bola, vamos a ver qué hace acá, el doctor Reyes es un peligro con la pelota, se va yendo el doctor Reyes, a ver, el doctor Reyes, donde la va a poner, el gato, la vez, gracias el doctor Reyes, al fondo, solo, a ver, al marco, por encima la bola, así se juega fútbol en la varela, si no, en Cali, Colombia, hoy, miércoles 25 de septiembre, cuando ya está culminando, está Recocha del Barrio Ortiz, hoy 25 de septiembre, en cualquier momento, el árbitro pinta el final de este encuentro, el Barrio Reyes, el se va, se va al pelado, el marco, sale, así se juega fútbol en signo de, así se juega fútbol en la recocha del Barrio Ortiz, en contados segundos, concluirá pues, la recocha del Barrio Ortiz, el día de hoy, miércoles 25 de septiembre, 24 de septiembre, para eso, con la pelota, el fútbol en la recocha del Barrio Ortiz, todos los dos, la recocha del Barrio Ortiz, ya está que concluye, el marco, se le va a bilarga, Santa María, Santa María con la ola, se le va a bilarga, 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 se le va de Marbi Ortiz, hoy 25 de septiembre de 2024 si no es el este YouTube, si no es el este así se lo oí con jugo en el siloé jugo en el rato